Bienvenidos a Cocina Inteligente. Hoy les traigo una receta que seguramente les hará agua a la boca. Unas deliciosas fajitas de pollo. Pero no se preocupen, aquí en Cocina Inteligente, siempre buscamos la forma más eficiente y deliciosa de preparar nuestros platillos. Comencemos. Lo primero que necesitamos son dos pechugas de pollo jugosas y frescas. Vamos a cortarlas en tiras delgadas, pero no demasiado finas, queremos que tengan un buen bocado. Ahora, calentamos una sartén grande con un par de cucharadas de aceite de oliva a fuego medio alto. Queremos que esté lo suficientemente caliente para dorar nuestro pollo. Colocamos nuestras tiras de pollo en la sartén y cocinamos hasta que estén doradas y completamente cocidas. Mientras el pollo se cocina, cortamos una cebolla en tiras finas y dos pimientos, uno rojo y uno verde, en tiras también. Queremos un arcoiris de colores en nuestras fajitas. Cuando el pollo esté listo, lo retiramos de la sartén y reservamos. En la misma sartén, agregamos un poco más de aceite si es necesario y agregamos nuestras cebollas, pimientos y un par de dientes de ajo picados. Cocinamos hasta que estén tiernos y fragantes. Ahora es el momento de un toque de sabor. Volvemos a colocar nuestro pollo en la sartén con las verduras y agregamos dos cucharaditas de comino en polvo. También agregamos una cucharadita de chile en polvo y una cucharadita de pimentón. Y por último, Sazonamos con sal y pimienta al gusto. Mientras todo se mezcla y calienta, calentamos nuestras tortillas. Pueden hacerlo en una sartén caliente o en el horno. Queremos que estén calientes y listas para servir. Y ahí lo tienen, unas fajitas de pollo llenas de sabor, con pollo tierno y vegetales crujientes, todo envuelto en una tortilla calentita. Listo para disfrutar de una comida deliciosa, rápida y repleta de sabores. Esto es, Cocina Inteligente, donde la eficiencia y el sabor se unen. Buen provecho.